No, 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 no Pico, todos los domingos vamos todos a jugar, vamos a ganar, jugalo ya Pico, grita, Pico, vive, Pico, vamos a gritar Pico, compralo, Pico, jugalo, Pico, tu cartón vas a comprar, miles de premios vas a ganar y tu vida vas a cambiar Pico, Pico, jugalo ya Grita, Pico, vos también, el Pico Televisado de El Salvador Pico, muy pronto, espéralo, búscalos en redes sociales como Pico El Salvador Una cosa, eh, antes de terminar, para dejar todo claro Si yo ahora quedo cuarto, quinto y pone cuarto, es cuarto, al igual que ahora ha puesto tercero, ¿vale? Si quedo quinto, sexto es quinto, pero el juego ahora lo hace así, lo respetamos Va Que te jodan Venga, va, es la parte más importante de mi vida Eh, escucha, eh, escucha, escucha, escucha Espiro Mod y dejas el monster para siempre, eh Mod y dejas el monster para siempre, eh Espiro Es el trato, eh Y sortearé un pase de batalla Entre todos los que están aquí Puede que dos, si nos calentamos puede que dos, ¿vale? No voy a hacer top 5 No voy a hacer top 5, lo siento muchísimo, ¿vale? Aún puede, sí Hostia, que héroes de puta mierda, tío Carcelero Carcelero Nada, Valdomero Hostia, tío, que puta mierda No, 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 no Carcelero, Valdomero Carcelero, Valdomero Carcelero, Valdomero Vardén Carcelero, Valdomero Carcelero, Valdomero Carcelero, Valdomero Vardén Dios No son malos seres para un top 5, eh Vamos, Valdomero Nada, vamos, Carcelero Carcelero Carcelero, logro de Carcelero Y, y, y Y a callar boquitas con el logro de Carcelero Calma, calma Va Va Va, va 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 Carcelero, Valdomero Carcelero, Valdomero Carcelero, Valdomero Vale, empezamos con Hero Power, eh Es potente esto, eh Muy bien Salida fuerte, eh Hostia, huya, VU en el lobby No me jodas, tío Yo jugando Carcelero, tío Vale, va, va Focus, eh Va Salida potente, eh Salida potente Salida muy potente Vigo con Carcelero, no De hecho, Carcelero va a romper el bingo Porque voy a hacer top 4, eh Dios Va Estoy ilusionado, eh Creo que de verdad tengo posibilidades del top 1 También creo que hay posibilidades Pero, eh Escucha, Piro Dejas el monster para siempre, eh No es broma esto, eh No es un Como tú cuando dices ¿Qué te jode más? Tener que hacer el sorteo Hacer moda a Spiro 17.000 millones de veces más Hacer moda a Spiro O sea Que por otro lado Una parte de mi corazón Confía en que va a ser capaz De hacer cosas buenas Pero Hey bandos, pero bueno ¿Cómo estás, tío? Esta vez no he dicho que sea mod temporal La otra vez fue mod durante un día Pero También te digo una vez Si Spiro de verdad se convirtiese en mod ¿Qué haría? O sea ¿Qué haría? O sea Es como que perdería su 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 fin en la vida, ¿no? Hostias Qué puta Lo sé, velado Pero bueno Mínimo en Mallorca A ver Una tienda buena y mala ¿Verdad? O sea Creo que esto es interesante Como combinación Venga va ¿A cuánto está el tentáculo? Dos, dos Así pues El año que viene Claro Claro Hombre Y en tu vida Yo me fiaría de tu palabra Spiro Yo me fiaría de tu palabra Vaya Tienes que usar más tu giro power Para aspirar al top 5 Gente Que no voy a quedar top 5 Ey Asus Por cierto ¿Cómo estás? No te he dicho nada Derecha, derecha, derecha Derecha Bien Bien Sartén Como dirían las sarténes Bien Muy bien Buenas, Lorenzo ¿Qué tal? Confío en la palabra de Spiro No es un adicto cualquiera Puedes hacer esto y esto Puedes hacer esto y esto Que creo que tiene cierta validez Venga Lo menos es hasta qué punto necesitamos Vamos a esperar Porque en caso de que el rival llevase Es que el tiempo puede ser necesario Vamos a hacerlo No quiero perder vida Vale ¿Qué es lo más ganador de esta partida? Jabatos No está mal Sí, sí, es cierto O sea Es un top 5 Podéis ir a por el top 5 No El calma bingo No es Es totalmente Es totalmente cierto La ley es la ley La ley es la ley No, no Que no Que no Que no Que no va a ser top 5 Gente, por favor Depende Igual si hago top 1 Me arranco Hostia Vale Buen trade Ese es malo Hay que limpiar al tipo Bien Voy a ganar con carcelero Buah Y va a ser espectacular Y vais a odiar a carcelero Vais a odiar a carcelero Un montón A ver El bufo de gema es raro Lo más lógico aquí Para abrir Frentes y posibilidades Ya, esto es bueno Por la posibilidad De que te dé El El trinket de jabatos Pero los trinkets de jabatos Ya no son lo que eran Creo que lo mejor Es un trinket básico Y ya está Vamos a comprar la momia Mantenemos el bufo aquí Para que tenga culo y ataque Y vas algo fuerte No vas fortísimo Porque tienes 3 1-1 Pero bueno Si aparecerá ese triple y dorador O algo así Vende el 1-1 Y giro power No veo más que buenas ideas Veo que queréis que gane la partida Veo A ver Me han hablado por Vamos a leer Vamos a leer Venga Me llamará el tipo Verás No puedo, tío Vale, vamos a ver Son malísimos Son malísimos Son malísimos Son malísimos Es bob Bob level ya puesta Vamos a ir a ganar la partida Vamos a ir a ganar la partida Esto es lo más ganador que hay ¿Verdad? Seguindo el acuerdo 70-3-3-3 ¿Verdad? Son malísimos Me pilla el peor momento posible, tío No me puedo... Ah, venga, va Ya estoy Vale, a ver si pudiéramos robar esto Sería fantástico Bueno, strades Bueno, strades Izquierda Qué pena Si despido, se vuelve mod Y banea sin razón alguna Se le quitará el mod Vale Vamos allá Esto es interesante Esto es muy interesante Esto es mucho más interesante Vamos a ver, qué es lo más ganador de esta partida Dragones Japatos Murlocs Vamos con los cincos aquí Este está bien Y los demás no tanto, la verdad Vamos a hacer así Joder Vamos a pillar cuatro gemas por tempo Y a pillar esto para el hechizo Qué desastre Vale Es planteable eso Vale, va No sé si es correcto Pero creo que hay que intentar eso Los 1-6 con el 2-5 comban, sí Vamos allá Hostia, no Qué mala pata el trinker es en esta situación Joder, qué mala pata, tío Qué mala pata Hay que matar el Bran Se muere el Bran Magnífico Magnífico Bien, venga, va, va, va Focus, ya está, ya está Ya te... Venga Que no me va a ocurrir, eso es No te preocupes Venga, va Vamos con esto Con esto Es planteable esto Venga Buenos hechizos Me está dando el jueguín, eh ¿Cuánto están las gemas? Poco, ¿verdad? Insuficiente Vamos a romper esto Básicamente porque Vamos a dar taunta a otra cosa Y vamos a jugar piratas No me hace una ilusión especial Pero la partida es a donde apunta La partida es lo que nos da Y lo que no puedo hacer es jugar algo Que no sea lo que nos apunta a la partida Así que vamos Vamos a tapar la luz Que me pega en mal momento Y venga, va, vamos a ganar esta partida Go Va, 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 va Focus, lo siento Lo siento muchísimo, chicos Lo siento muchísimo Es verdad que piratas es un poco top cinquero, eh Sí que lo es, eh Estoy de acuerdo en eso ¿Piratas hoy en día no puede ser más de top 5? Puedo estar de acuerdo Puedo estar de acuerdo Rompe el bingo, eso voy, José Gracias por los ánimos Venga, va, va, va Tenemos mucha vida Venga, va Creo que a la vuelta voy a vender esto O sea, que puedo hacer esto Ya, pero si no lo vendo Venga, vamos a ver Estamos jugando un carcelero para top 1 ¿Tú qué puesto quieres hacer realmente 1? Y el logro de carcelero Y que odiéis a carcelero toda vuestra vida Por romper el bingo Está huyado VV Pues lo voy a ganar con carcelero Ese es el plan Más la presión aún Vamos allá Yes Este tío que Cómo está jugando la partida, ¿no? Cómo la está jugando el tío, eh Bueno, buen trade, gente Esto no está siendo tan decente, eh Ni mucho menos Madre mía Ok Qué desastre Le regalaste escudo esperma ¿Y cómo no lo regalaba escudo esperma? Pero si lo llevaba él, el bicho ese No te enteras, eh Valadista, ¿no? O los hechizos Venga, va, los hechizos Bueno, ¿qué te parecen los mejores? Tía Tía ¿Cuándo empieza la pelea? Venga, va Vamos fuertes ahora, eh Vamos fuertes Va, va, va Hemos elegido power, eh Esto es mucha fuerza, eh Esto es mucha fuerza ahora, eh Venga, va, va, va Va Voy doblado A ver Yo entiendo que esté nervioso O sea, una pregunta, gente ¿Creéis que si Spiro se hace mod Sacrificaría su mod Para banear a Davis de primeras? Pum A tomar por culo Davis O sea, ¿creéis que Sería mayor Sus ansias de banear a Davis Que sus ansias de ser mod? Sí Ni cotiza Obviamente, vale Izquierda ¡Qué bueno! Era de 50, vale Ahí estaba Tengo pesada hasta la fase de ejecución Pero te lo quitaría, eh Si no hay una razón de peso Te lo quitaría, eh Spiro Me pico una pierda Más bien Venga, va Vale He muerto Ok Tuki Tuki Bastante poderoso Esto es Tuki Bastante poderoso también Vale Esto está bien Necesitamos Bran, eh Esto es fuerte Lo podemos hacer Eso es bueno Qué horror Es que no sé si quiero llegar a eso Tío Tengo dudas Es buscar Bran Y cosas útiles De verdad, ¿no? Joder No hay nada útil De verdad En verdad Esto es lo más útil El hechizo Ese es la leche Gratis A la vuelta Es la leche Ese hechizo A ver No lo sé Volando 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 No vamos Pero vamos muy bien Estás jugando muy tempo Estoy jugando lo que me dan Si me dan un Bran Yo voy a por el Bran No puede ser bingo Hoy No es el día Hoy No, no es el día Hoy Va, va, va Aguanten Igual me debería haber comido El pirata ese También te digo que es Mi fuente Escalado más fiable Llevo toda la tarde Tío Llevo toda la tarde Diciendo que los piratas Son malísimos Tío Anda Hombre, ya Así sí que son La polla Son la polla Son la mejor raza De la historia Así claro que lo son Claro que lo son Tío Claro que lo son La mejor raza De la puta historia Son Con dos tetis Pero ¿cómo que dos tetis dorados? Tío ¿Pero qué dices? Tío ¿Pero cómo dos tetis dorados? Es, o sea Qué desmotivación Tío Turno 10 Dos tetis dorados Dame el muerto Dame el muerto Dame el muerto Dame el muerto Mierda no Vale Eh Si me hagan el muerto La top 5 No me han dado el muerto No me han dado el muerto Vamos a evolucionar Si es que no hay más tetis En el pool Claro que no hay más tetis En el pool Cárate Que no, que no Que estoy muerto Me muero Que no hay más tetis en el pool Tengo que farmar Amalgama turistera Venga en ella confío En ella confío En ella confío Tengo que confiar en la amalgama turistera Va Confíen Viene la amalgama turistera A salvar el día Tengo que jugar más rápido Creo Otra colección Llego a lo más Sonto Que más de sangre Que más de sangre Que más de sangre Que más de sangre Te ha dado el rumbo De las arcas A tu monedero Por el viviente Y en mi sombrero Vas a funcionar Venga Lo he jugado Lo he jugado lo mejor que he podido Lo he jugado lo mejor que he podido Lo he jugado lo mejor que he podido Para que luego me llamen Para que luego me critiquen Lo he jugado lo mejor que he podido Lo he jugado lo mejor que he podido Para que me critiquen los pingueros La culpa de esto La tiene Punto número uno carcelero Punto número dos blizzard Por no darme el muerto en esta situación Yo lo he hecho lo mejor que he podido, chicos Yo lo he hecho lo mejor que he podido Vingueros, sé que no somos aliados Precisamente Hay más bien rivalidad Entre las facciones, pero Junto tres los piratas, son basura, son basura A no ser que tengas dos tetis drogados Que yo aquí me callo la boca Tuki, 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 tuki Aaaaaaah Aaaaaah No me sale bien nada, tuki No, que venga el de la suerte, 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 que venga el de la suerte. No, que venga el de la suerte No, que venga el de la suerte No, que venga el de la suerte Búscalos en redes sociales Como Bingo El Salvador Bueno chicos En un vaso Cónico Está guionizado Está guionizado para que sea Un puto pringado Bueno chicos Dos cosas Van a derivar de este Bingo Cosa número uno Va a haber un sorteo De un pase de batalla Puede que dos Es que prometí dos ayer Pero hoy no Veremos Entre todos los que estáis aquí Por haber presenciado Esta hazaña ¿No? Esta Bueno Este momento No sé si es histórico o no Y la segunda Es una promesa Que he hecho Porque me gusta mucho hablar Me gusta mucho hablar Y a veces A veces chicos Es mejor callar Mucho mejor callar Antes de cumplir esa promesa Voy a dar las condiciones Que se han hablado Durante el día Ha sido duro de ver Joder Hay Bueno Esa promesa va con otra cosa Vamos a escuchar Vamos a escuchar Un momentito Espiro ZGZ Se convierte en mod oficial Del canal Debido a este Bingo Al tercer Bingo A la tercera bala vencida Con la condición Del resto de mods De respetar a la gente Inocente No banea Si banea a alguien Sin ningún tipo de razón Se le irá El mod Hay gente que habla De que va a haber Un ban a Davis Que si es Injustificado Perderá el mod Y a cambio Debe dejar El monster Para siempre Lo prometido Se va a cumplir Así que Por el poder Que me ha concedido Twitch Gapo Carcelero Todas las entidades Que respaldan Esta acción Te nombro Espiro Mod Oficial Del canal Davis ¿Cuáles son tus Primeras palabras Como mod? Espiro No me has entendido La última cosa Habla Davis Habla Espiro Dice Davis Yo os lo voy a narrar No es la frase A ver Por favor Tengo mucho miedo No le ayudéis No le ayudéis No le ayudéis Vale Antes de nada Vamos a Mientras tanto Mientras se ponen de acuerdo Davis participó en el bingo Lo justo es que participe En el sorteo Frase de ejecución No tienes ninguna razón Para hacerlo Pero bueno Vamos a hacer un sorteo Vale chicos Para entrar Segundos, minutos Horas Puede ganar también sorteos Muy grande Muy grande Espiro Muy grande Muy grande Y ahora Espiro ¿Quieres dar tu discurso Como mod? Me voy a poner en grande Para que se vea más Luego os hablo por privado A Miki y a Lorenzo Que os tengo fichados Bueno de hecho Igual os hago Bueno luego os hablaré Vale La gestión de Espiro Ya se siente Salen los colores Yo no iba a creer Que con Espiro Se acabarían los tongos Espero que quieres decir Alguna palabra Como moderador Si quieres simplemente Despedir el stream Y decir a quien hace raid Chat Cuéntanos Un segundo de silencio Please Vayamos un momento chicos Que solo hable Divis Para que se vea el van Espero que no Porque insisto Que debe haber una razón Hace días El chat votó Divis Y votó Que votó el chat Espiro Hace días Justicia para el Babycrash ¿Quieres que lo traiga? ¿Quieres que lo traiga? Divis Ha sido baneado Y con esto Espiro Justicia para el Babycrash Spameen la frase chicos Spameen la frase Si apoyan Lo que ha hecho Espiro Yo Desde Mi Mi posición de admin Espiro lo siento mucho Aunque te apoye el chat Que no lo está haciendo Bueno un poco Pero si que no lo está haciendo Voy a quitarte el mod Porque has incumplido La única regla que tienen los moderadores Que es no banear injustificadamente Así que Espero que hayas disfrutado De estos momentos Y que estés contento Con lo que has hecho Pero Espiro Ya no eres mod De este canal Si quieres apelar Escríbeme por privado Una carta Un fax Un correo Lo que sea Y se hará el juicio correspondiente El VIP El VIP Si Y con esto Mira Tormento Como piensa en ti No entiendo por qué Pero bueno Y con esto Termina el stream De hoy Vamos a hacer raid Vale chicos Vamos a hacer raid Muy complicado La verdad Muy complicado La conclusión es que He perdido 100 puntos Por si a alguien le interesa El tema del juego No sé si hay alguien No sé si hay click De bingo Tampoco quiero Vamos a hacer raid A A A A Orpi Eh Además ha habido algo Eh Ha habido Ha habido Ha habido Ha habido un pequeño hilo ¿Sabéis lo típico de que matan a un personaje? Pero luego no está muerta en la siguiente temporada Hay una cosa que no todo el mundo se ha percatado Pero alguna persona sí Continuará De momento vamos a hacer raid Porque ha pasado una cosa Que Alguien Quien lo haya visto Que diga yo Quien lo haya visto Lo que ha pasado Que diga yo ¿Alguien lo ha visto? ¿Lo has visto Zervan? ¿Habéis visto de verdad? El hilillo De trama Que ha quedado suelto Porque hay otro Aparte del juicio Que ya llegará Hay un hilillo de trama Que ha pasado El Zancho lo ha visto seguro Sí, sí El Zancho lo ha visto seguro El hilillo de trama Sí, sí Tú lo has visto Tú lo has visto Diego Hay un final abierto Esto lo hablaremos mañana Vale chicos Hay alguno que Que puede ser ¿No? Vale, vale Esto Esto Mañana nos vemos chicos El flood pitch Para mañana A las 3 Lo hablamos Bueno Cuando Bueno Mañana lo vemos Nos vemos con los pitchicos Ser felices Vaya bien Vale, si se queda alguien Si viene alguien Hostia Botor Aquí está Te has dado cuenta De que no ha permabaneado a Davis Verdad